El ejercicio 4 nos pide graficar la función que ustedes ven ahí En este caso se trata solamente de funciones que son rectas Entonces la idea para empezar a graficarlas es entender más o menos cómo es la estructura de cada una de las rectas Entonces vamos a empezar por algo sencillo Empecemos diciendo primero cómo es la fórmula general de una recta Como para tratar de entender a qué nos exponemos nosotros Entonces la idea sería la siguiente Una recta tiene esta forma Matemáticamente yo les pongo la expresión y ahora les digo qué significa cada cosa Cuando nosotros hablamos de recta o de función lineal Entonces acuérdense, estamos hablando de recta o de función lineal La recta tiene esta forma Observa ¿Se acuerdan ustedes de lo que es la proporcionalidad? O sea, nosotros por ejemplo cuando hablamos de una cosa es proporcional a la otra Decimos que tantas veces multiplicada esa cosa O ese número o ese factor va a dar un resultado Entonces por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo que tiraba yo al principio Que es el de la tabla del 2 Un muy buen ejemplo como para entender este tipo de conceptos inicialmente Entonces la tabla del 2 se hace de la siguiente manera Como habíamos dicho Yo agarro un número determinado Agarro un número determinado y después lo multiplico por 2 O sea, hago 2 por ese número Entonces hagamos la prueba con algunos números Decimos, tenemos el 1, 2 por 1, 2 Tenemos el 2, 2 por 2, 4 Y así sucesivamente hasta el 10 que tenemos 20 Entonces vamos a hacer lo siguiente Yo para representar estos puntos en un gráfico Si yo quisiera tratar de ver con un dibujo, con un gráfico Cómo puedo hacer para ver esa relación de puntos Esa relación de los números con los que hago la cuenta Y los números de resultado Lo que voy a hacer es lo siguiente Observa Yo voy a ubicar los números con los que hice Los números con los que hice la tabla del 2 Que los estoy marcando acá en verde Los voy a ubicar en el eje X O sea, los voy a ubicar acá Acuérdense que este gráfico de la cruz Es un gráfico de dos dimensiones Es un gráfico de un plano Que tiene dos variables Las dos variables se les llaman las letras O los números con los que ustedes van a trabajar En este caso Nosotros estamos trabajando con X e Y Que son dos rectas por separado Ustedes acuérdense que es la misma recta La misma recta de los números ordenados De izquierda a derecha De menor a mayor Que ustedes vienen trabajando Pero en este caso están combinadas O sea, están combinadas las dos en el mismo gráfico Entonces, por ejemplo Yo voy a ubicar ahora En verde Estos números que nosotros hagamos de poner Con los que hicimos la cuenta en la tabla Observen Yo tengo Tengo el 1 Tengo el 2 Y así deseadamente hasta el 10 Conste que esto no está en escala Si no sea claro por las dudas Y después voy a poner En naranja En naranjado Acá los números que me dieron Como resultado de la cuenta Es decir, que números Cuando yo hice la cuenta De multiplicarlos por 2 Que números me dieron como resultado Entonces Los ubico Entonces esto me da 2 Por ejemplo Me da 4 Y acá arriba de todo Me está dando 20 ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer Es decir Bueno, yo tengo que fijarme Que hay una correlación Hay una unión Entre estas dos variables O sea, hay una forma De relacionar El número con el que yo hice la cuenta Que es el X ¿Sí? Y el número que me dio como resultado Que lo voy a llamar Y ¿Sí? El número que me dio como resultado Lo voy a llamar Y Por eso Ya les digo Un tema de nombre de factura Entonces por ejemplo Fíjense El 1 se corresponde con el 2 Después tengo El 2 se corresponde con el 4 Y así deseadamente Hasta que el 10 Se corresponde con el 20 Entonces yo por ejemplo Digo bueno Del 1 se corresponde con el 2 El 2 ¿No? O sea, digo acá Voy 1 ¿Sí? En X Y 2 en Y Y me paro ahí Después voy 2 en X Y 4 en Y Y me paro nuevamente ahí Y voy después De 10 en X ¿Sí? Y de 20 en Y Y me paro nuevamente acá ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo lo dibujo ¿Sí? Lo que va a quedar Es aproximadamente Si esto no está dibujado a escala Pero lo que va a quedar Es una recta ¿Sí? Va a quedar una recta ¿Por qué? Porque los números Son siempre proporcionales ¿A qué voy? Siempre para dibujar Los puntos de esta recta Yo tengo números ¿Sí? Que voy a estar multiplicando Siempre por 2 Entonces en este caso Va a ser siempre de esa manera ¿Sí? Entonces la función lineal La recta ¿Sí? Como ustedes le quieran llamar Siempre tiene esta forma ¿Sí? El resultado de la cuenta Va a ser Un número ¿Sí? Este determinado Que ustedes quieran Por X Y generalmente A este número Lo voy a sumar Otra cosa distinta Así que ahora le vamos a decir Que es cada cosa ¿Sí? Entonces Este número ¿Sí? En este caso En la tabla del 2 Es el número 2 O sea Yo siempre estoy multiplicando A los números Que van a entrar A la cuenta Por 2 ¿Sí? Entonces este número Se llama pendiente Ahora vamos a decir Que es cada uno De los términos Y después Tengo el otro Que es el B Que se llama Ordenada al origen ¿Cuál es el sentido De cada uno De estos dos? Observa La pendiente Es como si fuera La pendiente Haga la analogía Con la pendiente De una escalera O de una montaña ¿Sí? Nosotros decimos Que algo tiene Mucha pendiente Cuando está muy inclinado Si voy a volver A dibujar los ejes acá Para que se entienda Un poco la idea Observen Que es lo que sucede Nosotros Imagínense Que nosotros Vamos a comparar Dos rectas Una por ejemplo Que venga así A la cual Vamos a llamarle Si quieren A Y vamos a poner otra Que sea En verde A la cual Vamos a llamar B Entonces En este caso Vamos a ver Cómo es la pendiente De cada una Si ustedes se fijan La A Si yo me paro Como yo Como observador Si me paro en la recta Supongas Que estoy parando acá Yo lo que veo Es que si yo Por ejemplo Quisiera subir Trepando la recta Es más fácil Que subir la recta B Porque es porque La recta B está más Inclinada O sea Si yo me fijo El ángulo Que tiene esa recta A Con respecto Al eje X Es mucho más chico Que el ángulo Que tiene el eje B O tiene la recta B Entonces Otra forma De medir la pendiente Es decir lo siguiente Imagínense Que cada una De estas rectas Tiene como una escalera Abajo Es decir Yo lo que me fijo Es Si esto fuera una escalera Tendría un dibujo Imagínenselo Tendría un dibujo De este estilo Por ejemplo En escalones Estos escalones Para definirlos De alguna manera Son Cuántas unidades Yo me muevo Si yo Pienso una escalera Quiero subir Esta escalera Cuántas unidades Me tengo que mover A la derecha Es decir Cuando X crece Para ir subiendo Entonces por ejemplo Si yo acá tengo Un escalón De 1 De NX Y 2 de Y ¿Qué es lo que va a pasar? La fórmula Va a quedar como 2 por X ¿Por qué? Porque yo cada Yo para subir 1 de Y Tengo que hacer 2 de X ¿Se entiende la analogía? Yo digo Entonces esto ¿Cómo se ve? 2 ¿Qué es 2? 2 es ¿Cuánto vale Y Sobre cuánto vale X? Si yo despejando Esta cuenta Entonces Observe De este triángulo Es cuánto vale La altura ¿Sí? Cuánto vale la altura De ese Zócalo Sobre cuánto vale La distancia Del zócalo ¿Ok? Muy importante El concepto Por eso Por eso cuando nosotros Lo aplicamos en B Fíjense que en B Los escalones Son mucho más grandes ¿Por qué? Porque la distancia En X Sigue siendo la misma Pero La altura del escalón Es más grande Entonces piénselo Como una escalera De escalones altos Sus escalones bajos Tiene que ver con esto Entonces En este caso ¿Sí? El caso que nosotros Sacamos de escribir La función de la pendiente Tiene que ver con eso Y después El B ¿Sí? El número este Es la ordenada del origen ¿Qué es la ordenada del origen? Es el punto ¿Sí? La ordenada del origen Es el punto Por el que cruza ¿Sí? Al eje Y ¿Sí? Entonces Esto es muy importante Porque El eje Y Digamos Tiene El eje Y Es importante Como para dibujarlo ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos Yo les voy a tirar los tips Como para dibujarlo Aparte de esto ¿Sí? Hay que tener en cuenta Una cosa Las funciones lineales ¿Sí? Tienen O con solamente Con que yo dibujé Dos puntos O yo ubique dos puntos En la recta Y después Una con una línea Es suficiente O sea No hace falta Que dibujes más de eso O sea Es algo bastante Si uno sabe ese truco Es bastante sencillo Y puede salir muy bien Entonces Vamos a hacer acá Observen Nosotros tenemos Vamos a empezar Con la primera Yo ahora voy a ponerle colores A cada una de estas ¿Sí? Vamos a hacer La A Que la vamos a poner acá en rosa Vamos a poner el B En verde lima Después vamos a poner El C En naranja Y después vamos a poner En celeste El B ¿Sí? Y la idea sería Tratar de ver Como es caro Entonces acuérdense Truco ¿Sí? Fíjense Yo tengo la función Que va a ser A por X más B Recuerden lo que dijimos recién La pendiente Que es el A Y después La ordenada de origen Que es el B Entonces vamos a empezar Por ejemplo Con el A ¿Sí? Con el A Que dijimos que es El A que me da F de X Que es 2X más 5 Una de las formas De poder empezar Es decir lo siguiente Yo digo Bueno ¿Qué es lo primero que hago? Ubico la ordenada de origen Atentí con esto ¿Sí? Entonces En primer lugar Ubico B ¿Sí? En el plano ¿Sí? B va a estar ¿Sí? Lo que recuerden siempre En el eje Y Y es lo que cruza Al eje Y Entonces Me voy en el eje Y Me fijo Donde está el número 5 Supongo que Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 El número 5 está acá Y este es uno de los puntos De la función Después La otra es Ubicar ¿Sí? La pendiente ¿Sí? Entonces Ubicar A ¿Sí? En este caso ¿Cómo hacemos nosotros Para ubicar A? Fíjense Esto es muy sencillo ¿A cuánto vale en este caso? 2 Entonces ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que mover Un lugar en X Si puestos pueden pensarlo Como 2 sobre 1 Entonces Yo me muevo Un lugar en X Que es lo que dice En el denominador de la fracción Y después Lo que dice el numerador Es cuántas me tengo que mover en Y O sea Cuántas me tengo que mover Hacia arriba ¿Me explico? Entonces En este caso En Y Me dice que me mueva 2 Entonces ¿Sí? Me muevo 1 ¿Sí? Acá está el número 1 en X Y acá me voy a mover 2 para arriba O sea Voy a moverme De 6 7 Como me muevo 2 para arriba Acá tengo el siguiente punto Y después lo que hago es 1 ¿Sí? Los 2 puntos Con una recta ¿Sí? Y ahí queda hecha mi función A ¿Ok? Bien Sigamos el mismo concepto para las otras Y vamos a hacer La función B Donde la función B nos dice F de X ¿Sí? Nos da Menos X Más 4 Y esto nos dice Que la pendiente ¿Cuánto es? Menos 1 Y después La ordenada de origen Es 4 Entonces Acá en 4 ¿Sí? 4 está acá Y después fíjense La pendiente nos dice Menos 1 Entonces Como nos dice menos 1 Nosotros nos movemos 1 en X ¿Sí? Porque tenemos un 1 abajo Y después Nos movemos 1 para abajo En Y O sea Nos vamos a mover 1 hacia abajo Entonces Me muevo 1 En X Me muevo 1 para abajo Paso a estar en 3 Entonces el punto Va a ser el 3 1 Y de vuelta Los vuelvo a unir ¿Sí? Con La recta Y me queda La función que Acabamos de describir ¿Ok? Ahí nos quedó La B Vamos a hacer ahora La C ¿Sí? La ponemos acá La C ¿Qué nos dice? La C nos dice 3 medios De X Más 2 Entonces Observen Vamos a usarlo A la menor origen Que es 2 Que está acá ¿Sí? Ya la tenemos Y 3 medios O sea A X Vamos a mover 2 lugares Recuerden que X Es lo que se mueve Abajo del denominador Y en Y Nos movemos 3 lugares Entonces De 2 Me muevo 1 2 Hasta acá En 2 ¿Sí? Y después En Y Me muevo 3 lugares Para arriba O sea De 2 3 4 Y 5 Y hay 1 Los dos puntos Y finalmente Tengo esto Unido Así ¿Se ve? Fíjense que es una pendiente Bastante similar A la de la Pero no es exactamente Igual Porque Uno es 1,5 Y el otro es Lo que ustedes ven En este caso Y finalmente Tenemos la D Que nos dice La D Que nos dice Que nos dice F de X Es 4X Fíjense que acá Fíjense que acá No nos muestra La ordenada de origen Pero en realidad No es que no la muestra Sino que la ordenada de origen Es como si nosotros Estuviéramos un 0 acá O sea Pasa por El centro Entonces Como pasa por acá ¿Sí? Pasa por este punto Y como la pendiente Es 4 Es lo mismo que decir 4 sobre 1 Entonces Lo vamos a mover 1 en X Y 4 para arriba En Y Entonces Nos movemos 1 para allá Y 4 Nos movemos hasta el punto 4 Que es esto que está acá Y después Unimos Los dos puntos ¿Sí? Unimos los dos puntos Y finalmente Nos queda La función Eso es todo Los espero en el próximo ejercicio El próximo ejercicio